Sí, bueno, nosotros tenemos una planta que está funcionando en Montescalo hace alrededor de 7 años, con una capacidad operatoria de 11 personales que son fijos todos los días, y tiene una capacidad de trabajos de más o menos 20 toneladas diarias, 25 toneladas diarias, ¿no es cierto?, de residuos que se vienen todos los días clasificando, porque esa es la palabra, ¿no es cierto?, es una planta de clasificación de residuos, no de reciclaje, ¿no? Ahí se separan los residuos húmedos y sólidos, y bueno, nosotros ahí tenemos el aprovechamiento total de lo que es residuos húmedos, y después todo lo que es negociable, como el plástico, el cartón, metal y vidrios, lo compactamos y lo ponemos en el mercado nuevamente. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes, Café Alzar te saluda. Este proceso de clasificación, por un lado, como decías, los residuos que son orgánicos, y por otro lado, la cuestión del material seco, ¿se trabaja también con, o hay en Montecarlo, como hay aquí en la ciudad de Posadas, recolectores que trabajan con todo este material? Sí, están los recolectores urbanos, ¿no es cierto?, que permanentemente están juntando lo que es vidrios, cartones, lo que es chatarra y todas esas cosas, hay recolectores urbanos que también tienen su negocio, ¿no es cierto?, en el mercado, y nosotros lógicamente, a través de nuestra logística diaria, todos los días, tenemos nuestra recolección, de recolección domiciliaria todos los días, y después tenemos un sistema de recolección diferenciado, ¿no es cierto?, a través de puntos fijos y puntos verdes, en toda la comunidad, que ahí recolectamos todo lo que es plástico, como les decía hoy, cartón, vidrios y chapas, ¿no? Y la verdad que tenemos un, por ahora nosotros, un buen resultado, porque también es una cuestión que hay que ir trabajándolo todo el año, que tiene que ver con la concientización de los vecinos para que aprovechen estos puntos, entonces de esta manera tenemos un mejor aprovechamiento. ¿Los residuos de dónde provienen? Son todos residuos del ejido urbano, son residuos sólidos y húmedos urbanos. ¿Hay cooperación por parte de los vecinos? Sí, la verdad que sí, tenemos buena aceptación, ¿no es cierto?, de los vecinos, están cumpliendo con nuestros puntos fijos y verdes, que la verdad que nos están dando muy buenos resultados, y lógicamente, después tenemos los residuos que se recolectan todos los días, que eso sí, también pasamos por cinta, ¿no es cierto?, todos los días también, y recolectamos todo lo que podemos, todo lo que nos sirve a la planta, recolectamos en ese sentido, ¿no? ¿Eso después se vuelca, se vende? Y nosotros, este, depende del residuo, ¿no es cierto?, todo lo que es plástico la gente por ahí vuelva a pedir, porque también hay gente que se dedica acá a través de la agrupación, lo que es ornamentación con botellas, vidrios, ¿no es cierto?, entonces pronto vuelve a la comunidad otra vez en ornamentación, ¿no es cierto?, pero el resto, todo lo que se puede vender, se vende, ¿no es cierto?, sí, hay muchas empresas que se dedican a comprar, como les decía, ¿no?, vidrio y todas esas cosas, ¿no? ¿Y qué volumen de material clasificado venden? Y nosotros estamos vendiendo en este momento, a ver, vamos a ver, porque tiene una arista la pregunta, ¿no es cierto?, de la cantidad nosotros de residuos que nosotros acopiamos todos los días, el aprovechamiento de cinta, es alrededor de un 25 o 30%, ¿sí?, el resto del residuo va a la planta de AESA, que es la madre, digamos, donde depositamos todos los residuos de todas las localidades de acá de la zona, ¿no es cierto?, el resto, dentro de ese 25 o 30% es lo que nosotros podemos recuperar de lo que pasa en cinta, y ahí lo volvemos, como les dije, a la comunidad y lo volvemos a vender, que eso da más o menos diariamente un 3 o 4 mil kilos o 3 o 4 toneladas de residuos tras de plástico, vidrios, chapas y cartones, ¿no?, después, con los puntos fijos, que eso sí hacemos dos recolecciones semanales, ¿no es cierto?, eso sí se aprovecha todo, porque son puntos fijos sólidos, ¿no?